vale pues nosotros somos starkers hemos preparado un proyecto full stack de una página web de servicios donde lo que el objetivo que perseguimos es que el usuario pueda publicar sus propias ofertas ofertándose a sí mismo es decir yo soy un fontanero y ofrezco mis servicios de fontanero por si alguien lo necesita pero también a la vez puede publicar anuncios de cosas que necesite pues necesito que alguien me venga a arreglar el ordenador que me haga un desarrollo web entonces bueno este es el planteamiento que hemos seguido hemos querido hacer una web que sea sencilla que sea intuitiva que el usuario no tenga que seguir muchos pasos para llegar al destino final bueno si inicialmente nos hemos planteado tener un servidor con el back y con el front y el chat y un servidor como un servidor de mongo db con la base de datos obviamente en la plataforma atlas por los accidentes que estuve comentando anteriormente pues al final tenemos una arquitectura diferente sólo para terminar esta esta parte de la lámina de la diapositiva teníamos pensado colocar a colocar un próximo inverso o sea en ginex actuando en su rol de próximo inverso para comunicar el front con el back que que bueno que es lo suyo no y hacer lo mismo con el con el chat también no colocarle colocarle a en ginex por delante no sé si puedes pasar la siguiente diapositiva esta es la arquitectura que tenemos entonces lo que tuvimos que hacer como cambio para que pudiésemos poner en marcha la aplicación fue básicamente hacer que el front se comunicase con el back directamente desde el navegador sabemos que esto supone exponer obviamente a la aplicación o al servidor porque estamos dejando el puerto 3001 abierto y bueno una cosa que debemos hacer en la próxima versión es cambiar a la arquitectura anterior obviamente teníamos el chat también que funciona en local pero no fuimos capaces de ponerlo a funcionar en producción si tuvimos problemas con el chat sí que hicimos varias pruebas en las que bueno conseguimos un funcionamiento pero hemos decidimos que que no era un funcionamiento óptimo porque en muchas ocasiones por alguna razón a algunos usuarios les tardaba más en llegar los mensajes a otros menos en algunos casos nos hacía falta incluso refrescar y bueno hemos considerado que por mejorar un poco la experiencia de usuario y no presentar este chat sería mejor desarrollar otra herramienta para para la comunicación con entre cliente y usuario y lo hemos sustituido por 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 una comunicación vía email esta parte la comunicación se hace a través de un formulario de contacto que aparece una vez se clica un botón que aparece en cada en cada anuncio cada botón comunica al usuario con el con el creador del anuncio si creéis si queréis si queréis mientras hablamos os estoy poniendo de fondo la aplicación para que podáis ir visualizando la vale en sigue luís si quieres bueno aquí tenemos aquí tenemos la página principal de nuestra aplicación bueno hemos estado la verdad que un poco atareados y no hemos tenido demasiado tiempo libre no hemos hecho todas las cosas que quisiéramos y tampoco me siento especialmente orgulloso de algunas cosas del estilo que tiene pero tampoco tampoco me estoy tan disgustado hemos hemos bueno la la página principal consta básicamente de la barra de navegación el filtro los la cual bueno la página principal recibe una petición de todos los anuncios una vid almacena los anuncios los paginas y te permite visualizarlo de forma rápida así sin realizar más peticiones al servidor vale como veis aquí todavía no hemos accedido no nos hemos registrado entonces bueno tenemos una vista de la aplicación de los anuncios y bueno podemos filtrar por ejemplo podemos buscar coche tanto aquí en la sección de filtros como en el header podemos buscar cualquier anuncio directamente que tenemos unos cuantos que se llaman así y podemos filtrarlos a través del método de pago en este caso no hay ninguno en efectivo tendríamos estos dos etcétera esto todo sin habernos logueado podemos hacer el filtro etcétera si accedemos a un anuncio tenemos el título en la parte superior tenemos una serie de información que se oferta este servicio en este caso la experiencia que tiene es en este caso esta aspiradora y bueno tendríamos aquí la parte de comunicarnos con la persona que ha ofertado este este anuncio como no estamos registrados saltamos directamente a la página de inicio nosotros tenemos una página de inicio y una página de registro que bueno la tenemos aquí también el diseño como os digo es sencillo no buscamos atormentar al usuario con con muchísimas imágenes colores entonces bueno si queréis puedo hacer una demo de registro o si no seguimos con la presentación y luego volvemos a esta parte como tú quieras chicos chicos que queréis adelante venga pues me registro con un nombre en este caso voy a poner el mío Beatriz voy a poner martín vale y voy a poner un email vamos a poner el de verdad por si acaso vale crearíamos una contraseña y la tendríamos que confirmar y espero acordarme de ella porque tengo una memoria bastante mala no no la quiero guardar vale directamente cuando ya se ha validado el registro accederíamos a la página de login vale y tendríamos la misma vista que tendría que tendríamos anteriormente con la diferencia de que ahora podemos crear anuncios anteriormente aquí mostrábamos un botón de acceso y con la diferencia de que si accedemos a cualquier anuncio pues ya vemos el botón de contactar vamos a meternos por aquí por ejemplo y contactaríamos directamente con el email que ha puesto el usuario al registrarse enviaríamos un mensaje y enviaríamos la consulta vale perfecto tenemos una confirmación de que el mensaje se ha enviado y volvemos a la home nuestra página de crear anuncios sigue un poco el estilo del registro de usuario podemos poner el nombre del servicio por ejemplo arreglos de ropa y lo estoy buscando porque tengo la ropa entonces describe tu servicio tengo un bajo de unos pantalones que necesitan arreglarse yo solo voy a pagar con débito podríamos elegir cualquiera de estas cuatro opciones y bueno en este caso vamos a poner que es otros más bien de la categoría tenemos una serie de categorías que consideramos que son las más importantes la experiencia hombre pues me gustaría que fuera alguien que tenga experiencia no entonces como mínimo me gustaría que tuviera cinco años de experiencia en cosiendo y subiría una foto de mis pantalones en este caso pero bueno voy a subir esta que no sé muy bien qué es y crearíamos el anuncio entonces esto ya estaría puesto en nuestra página en nuestra página home y estaría disponibilidad de cualquier ay perdón no he puesto el precio estoy dispuesto a pagar 20 euros y tendríamos disponibilidad pues para que cualquier usuario que estuviera registrado pudiera ponerse en comunicación en contacto con nosotros en futuras versiones pues incluso podríamos añadir un pequeño chat para dudas en esta comunicación entonces si os parece vuelvo a la presentación y más y Gracias por ver el video.